Se llamó Juan Rentería Como mató él a su padre Aquí comienza la historia de ese joven Rentería Había jurado vengarse, solo esperaba ese día Antes de morir su padre Le contó lo de María No sabía lo de su madre No pensaba que vivía Menos tener a una hermana Que en aquel pueblo vivía Su padre se lo ocultaba Sabía que se vengaría Cumplida ya su venganza Se fue en busca de María A decirle mi hermana Pero cuando presentía Lo recibió con su escuadra Vañada en sangre caía Juan y su padre murieron Y de un sotero sauceda La razón perdió su madre Y a la cárcel fue María Así se acaba la historia De un sotero sauceda 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 Gracias por ver el video.